¿Qué es la literatura occidental? ¿Qué es la literatura occidental? Y en esta diapositiva voy a hablar de Israel y de España en el ámbito literario. Mosca Moston fue autor israelí con la obra La enseñanza de la educación física del comando al descubrimiento de 1966 de Hohueya. Y fue muy importante en el ámbito de Israel, el arte literario, como uno de los escritores más destacados del siglo XX en la literatura de Israel. Pedro Casariego fue escritor, poeta y pintor español. Sus hermanos, como Martín Casariego, es escritor y guionista. Y Nicolás Casariego también es escritor. Los tres estuvieron dentro del ámbito del arte literario, en el mundo al final, también del guion, del cine. Es decir, los tres son dos de ellos artistas. Pedro Casariego murió muy joven y hace 30 años, un pelín más. Es verdad que Pedro Casariego es uno de los escritores más importantes del siglo XX español y que, como sucede, ha sido olvidado de Hohueya en todo el arte literario del siglo pasado. Pedro Casariego fue escritor e ingeniero español. Pedro Casariego fue escritor, poeta y religioso español. Permaneció gran parte de su vida en Brasil. Fue un defensor de los derechos de los menos favorecidos. Estuvo vinculado a la teología de la liberación. Y la teología de la liberación identificó la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo contra la lucha antiimperialista y anticapitalista. Es decir, que la teología de la liberación es luchar contra la pobreza e ir contra los sistemas imperialistas, capitalistas, que es los que actualmente existen y han existido a lo largo de la historia. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con la literatura española, también en Israel, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.